Un árbitro en un partido de fútbol americano en Tennessee terminó aplastado. Aquí ven la jugada de salida cuando el mariscal de campo hace el conteo y lanza la bola. Justo en ese momento uno de los defensas corrió en línea recta y atropelló al árbitro que terminó en el suelo. Tanto el jugador como la asociación atlética aseguraron que se trató de un accidente, pero el distrito escolar suspendió al deportista mientras investiga su conducta. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.